Faltan menos de 100 días para el comienzo del Mundial de Fútbol 2014 y la economía brasileña, que es el país anfitrión de esta versión de la Copa del Mundo está lejos de dar señales de tranquilidad. En primer término ya se conocen las cifras preliminares de 2013 cuando habla que Brasil habría caído en recesión en los últimos trimestres a lo que se suma el ajuste a las predicciones de crecimiento del 2014 cuando los analistas ya hablan de que la economía se habría expandido un 1,8% esto es una corrección frente a un 2% digamos que se estimaba previamente. Algo logró alienar un poco la presión en los mercados del anuncio que hizo la semana pasada el gobierno de Brasil cuando dijo que iba a hacer un recorte en el gasto público cercano a 18 mil millones de dólares y además no se descartaba un alza de impuestos todo esto para lograr patear un poco el déficit fiscal o el compromiso fiscal que tenía la autoridad. Ahora, tal como decíamos, esto logró alivianar un poco la presión de los mercados pero aún así persiste este sentimiento de inseguridad, este sentimiento de fracaso que podría estar sorprendiendo la realización de la Copa del Mundo. Esto está alentado fundamentalmente por algunas sedes que están bastante cuestionadas algunas sedes que se podrían suspender o eliminar definitivamente de esta Copa del Mundo. Además, una serie de críticas y informes privados que han surgido sobre los problemas de conectividad que podría tener Brasil durante el Mundial. En primer término, se habla de un colapso en los aeropuertos donde se ha hecho una escasa inversión durante este periodo y además también se habla de un colapso en las vías de acceso al aeropuerto o al final de todo el proceso de conectividad de Brasil. Si esto se da, digamos, si Brasil no logra mantener un estándar mínimo en la realización de este Mundial se prevé que haya un profundo descontento, que haya un malestar social un poco generalizado digamos con el papel que ha jugado este país durante la realización de este evento deportivo. A esto se suma un dato que es bastante importante que es algo que se está alimentando durante el último tiempo es un malestar que existe en la ciudadanía por el sobrecosto que se estaría pagando por las obras de mejoramiento de algunos estadios para el Mundial. En este minuto se habla que este sobrecosto sería unos 3.500 millones de dólares esto es muy por sobre los mil millones que estaban presupuestados originalmente. ¿Cuál es el problema? Que en un país que está en crisis, en un país que evidentemente está en recesión respecto a la cifra última del 2013 y que en el 2014 tiene un agotado margen de crecimiento los 3.500 millones que se están pagando sobrecosto son una cifra irrisoria y es en este minuto lo que está más cuestionado de la administración y la organización de este mundo.